Nos vamos a ir a la próxima nota. Hablando de sueños. Tiene que ver con sueños, tiene que ver con casas, tiene que ver con vivienda. Vamos a ver cómo se está desarrollando gracias al Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. Se siguen realizando obras en distintos lugares de la provincia. Vamos a pasar por Salto, por ejemplo, donde hay 57 viviendas nuevas. También pasaremos por Quilmes, a donde no solo viviendas, sino también locales, en la localidad de Fratasi. Y así veremos cómo cada vez más gente cumple su sueño de tener la vivienda propia. Mirá. Acá estamos en las viviendas de Inés Indar, donde tenemos nueve viviendas, que se nota cómo está la gente contenta, porque es un evento que no ocurre muy a menudo, porque es un pueblo chico, digamos, y que estén haciendo este movimiento de personal y de obra, dice que el pueblo está contento, digamos. La verdad que es un avance grande para nuestro pueblo, ya que tenemos problema habitacional. Inés Indar tiene, hoy por hoy, mil habitantes. Pero bueno, estas nueve viviendas son, digamos, una esperanza para la familia que pueden acceder a la casa propia. Está muy bueno cuando vos pasás a los dos o tres años y ves la gente cómo amplía la casa, cómo se establece en su lugar. Y estas nueve viviendas, poderlas a la nueve familia, la verdad que es un orgullo y me emociona mucho. Este es un proyecto de vivienda colectiva, de 48 viviendas y cuatro locales comerciales. Consta de dos bloques con planta baja primero y segundo piso y planta baja primero, segundo y tercer piso en otro sector. Entre ambos bloques se forma una pasante, un patio interno para el conjunto de uso semi-público. Están los cuatro locales comerciales y viviendas simples de uno y dos dormitorios. Todas las viviendas tienen balcones al noreste para garantizar un buen asoleamiento. El tamaño de las viviendas varía entre 55 y 105 metros cuadrados. El predio queda con muy buena conectividad porque además tenemos varias líneas de colectivo que pasan por ellas. Creo que es de mucha importancia que se le aporten estas viviendas al barrio y que se entienda la vivienda social de calidad pensando en resolver la problemática de la vivienda para toda la gente que lo necesita. Buenos días, adelante. Hoy tuvimos un día muy especial porque tuvimos la entrega de nuestras viviendas así que hoy es un día de sueños cumplidos también y muy emocionante. Cada vez que pasábamos caminando o que entrábamos al pueblo al estar bien en la entrada del pueblo siempre las veíamos y con la ilusión de cuál sería. Hasta que nos comunicaron que sí que esta iba a ser nuestra vivienda así que siempre se la mira distinto y con alegría, nostalgia y con muchos sueños también por delante, por cumplir.